Hace unos días estabas con unos colegas hablando sobre qué era más importante, si la mentalidad o el físico y la técnica, ¿vale? Entonces, claro, todos llegamos a la conclusión de que lo más importante era la mentalidad, no por nada, porque nosotros eso conocemos y estoy seguro de que tú conoces a mucha gente, eso, que era muy buena de pequeña, pero por culpa de la mentalidad, por culpa de irse de fiestas, de más, por beber alcohol y demás, se ha terminado estropeando, es por esto que la mentalidad lo es todo más allá del físico y demás que tengo, ¿vale? Si no le das provecho a ese físico y a esa técnica, es imposible que llegues lejos. Chicos, es por esto que con este vídeo lo que vamos a hablar es sobre las tres claves que quiero que tengas, vale de mentalidad, que estoy seguro de que te van a ayudar muchísimo y, tío, sinceramente te recomiendo eso, que te cojas como siempre, papel, boli, porque sinceramente vamos a tener muchísimo valor en este vídeo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final y, sobre todo, que me comentes aquí abajo eso, qué quieres que sea el próximo vídeo y también me gustaría saber si tienes una buena mentalidad o tienes una mala mentalidad, me gustaría saberlo mucho para saber si tengo que subir más tipos de vídeos como estos. Así que nada, chicos, vamos con el vídeo. Que, chicos, antes de comenzar con el vídeo también me gustaría eso, darle importancia a esto de la mentalidad, porque esto más que nada es una herramienta, es una herramienta de superar derrotas, de superar lesiones y demás. O sea, hay muchos futbolistas que se lo han dejado por esto, por una mentalidad frágil, ¿vale? Por una mentalidad de, ¡buah! Es que el fútbol no es lo mío, ¿vale? Eso es lo fácil, lo difícil es tener una mentalidad buena, ¿vale? Y que digas tú, vale, con esto lo que puedo hacer es aprender y lo que puedo hacer es eso, es dar mi mejor versión cada semana. Yo creo que, sinceramente, deberíamos de tener esta mentalidad realmente. Además, una buena mentalidad lo que te va a dar es eso, calma en los momentos de presión y eso, seguir cuando tu cuerpo realmente no pueda. Así que, chicos, vamos a daros los consejos que tanto os ansiáis. Bueno, vamos con el primero, que es el enfoque de los objetivos, ¿vale? Hay mucha gente, eso, que va sin rumbo, que va como un barco a la deriva, chicos. Lo más importante del fútbol es que vayáis con unos objetivos, esto es esencial. Sinceramente es uno de los mayores consejos que te puedo dar para tener resultados tanto a corto como a mediano y largo plazo. O sea, tío, esto de verdad, tenlo muy, 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 muy presente porque es muy importante. Y tú me dirás, vale, pero ¿cómo tengo un objetivo a corto plazo? Venga, tío, los objetivos a corto plazo yo los considero como objetivo que te tienes que poner cada semana, tío. O sea, cada partido, ¿vale? O cada entrenamiento. Seguidamente, lo de mediano plazo sería eso, cada mitad de temporada o cada temporada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mejorar físicamente y en cuanto a largo plazo, yo lo pondría cada dos temporadas. Por ejemplo, que te hagan la pregunta de ¿estoy mejorando de equipo? ¿Cada vez estoy en un mejor equipo? ¿Cada año que pasa estoy en un mejor equipo? Esto serían esos objetivos. Y tío, si los haces correctamente, estoy seguro y es que es totalmente imposible que no mejores. O sea, es que es totalmente imposible. Porque, aparte, obviamente, los objetivos que yo te recomiendo que tengas, sobre todo, a corto plazo, eso, es de mejorar tus debilidades. Es de dar tu mejor versión en cada entrenamiento o en cada partido, ¿vale? Para de esta forma, eso, darlo todo y, obviamente, mejorar, ¿vale? Porque esto es lo que vais a hacer en mejorar un 10% más o un 15% más que tus compañeros a lo largo de cada semana. O sea, tú, a final del día, a final del año, o sea, tú piensa eso cuánto es. O sea, es que es una locura. Vas a mejorar muchísimo más que tus compañeros solo aplicando esto. Porque ellos para la deriva van, no saben qué hacer, no saben cómo entrenar, no saben en qué se tienen que centrar. En cambio, tú, tío, tú lo tienes todo, tú lo tienes, tienes los objetivos, tienes esas metas en las cuales las vas a conseguir. Y en cuanto consigas una, estoy seguro de que las otras te van a ser muchísimo más fáciles. La segunda es que tengas resiliencia, chicos. Y es que mucha, mucha gente no sabe lo que es la resiliencia y, básicamente, la capacidad de volver a conseguir, de volver a tener algo que hemos perdido. Básicamente, por ejemplo, yo tengo un alumno, ¿vale? Mamadí, que se me está viendo, lo amo. Por ejemplo, se lesionó, ¿vale? Y ahora mismo lo que está haciendo es eso, es intentar recuperarse cada vez más, más independientemente del tiempo, ¿vale? Que eso, mira a Carvajal ahora, o sea, Carvajal. Estoy seguro de que desde este momento está siendo resiliente porque está cada día haciendo lo que puede para eso, para volver como su mejor versión. Y es que, chicos, esto es algo totalmente normal. O sea, si realmente queremos ser futbolistas, tenemos que pagar este precio, ¿vale? En otras carreras o en otras cosas hay que pagar otros precios, como estudiar mucho o quedarse hasta la tanda estudiando. Y para los futbolistas es este precio. O sea, este precio de lesionarse y quedarse 3, 4, 5 meses sin volver a jugar. Pues que, chicos, es que tenemos que disfrutar de este proceso porque hay mucha gente, claro, que se lesiona. Y dice, bueno, no voy a volver a jugar, no voy a volver a mi prime, ¿no? Pero, chicos, y es que esto también nos lo podemos llevar a otro ejemplo como a la pérdida de un balón, ¿vale? Conoceos cuando perdemos un balón, hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué voy a ir a recuperarlo? Si es que no lo voy a recuperar, ¿vale? Esto es de una mentalidad no resiliente. Lo que haría una persona resiliente con una buena mentalidad sería, lo he perdido, ahora voy a recuperarlo. Y es que esto realmente, qué casualidad, que es lo que hacen los jugadores, eso, de los más grandes equipos, ¿vale? O sea, no vais a ver un futbolista que, eso, por lo menos en los primeros minutos o en la primera parte, que eso, que tiene las pilas puestas, que eso, pierde un balón y no van a por él a recuperarlo. O sea, es totalmente imposible. O sea, es que esto es algo que te va a hacer eso, tener una buena mentalidad y es que esto es realmente lo que piden los jugadores y los clubes de alto estatus. Y es que, chicos, andate a pasar con el siguiente, te voy a decir una cosa. Y es que eso, si quieres tener una mejor mentalidad que el 99%, si quieres destruir eso que siempre has tenido de tener una mentalidad mala, o sea, acabo de tener una solución para ti, ¿vale? Porque, no sé si lo sabes, pero por aquí tienes, tengo un libro, ¿vale? Tengo un ebook de mentalidad, el cual eso, el cual literalmente te lo doy todo. Cómo tener resiliencia, cómo tener confianza en uno mismo, muy importante. Cómo no ponerse nervioso en los partidos. Cómo tener una mentalidad para que te vean los jugadores. Entonces, esto, pero, y muchas cosas más, o sea, es que es una auténtica locura. Y eso, chicos, lo tenéis para comprarlo aquí en la descripción del vídeo y, sinceramente, es una auténtica locura. Solo para vosotros hoy lo vais a tener, eso, a un precio muy, muy bajo. Así que os recomiendo eso, sobre todo que lo adquiráis porque es un complemento, chicos. Es que no me valen excusas. Hay gente, eso, que no quiere invertir dinero, que no quiere invertir tiempo en ellos mismos. Me hace mucha gracia porque se van a quedar en la misma situación que siempre. Así que ten huevos, cambia ya tu puta situación, tío. Porque estoy seguro de que esto, por lo menos para mí, es una locura. O sea, es algo que te va a hacer eso, ver lo demás. Si mejoras tu mentalidad, vas a mejorar el físico, técnica y, literalmente, todo. Así que, chicos, ya sabéis, aquí en la descripción lo tenéis. Y, bueno, vamos con el siguiente consejo. El siguiente consejo, chicos, es muy importante. Es algo que haya muchos futbolistas que se olvida, ¿vale? Porque hay muchos futbolistas que se piensan que estamos jugando al tenis. Es que, chicos, el fútbol es un deporte colectivo, ¿vale? O sea, esto es muy importante saberlo porque tenemos que transmitir. Porque hay muchos futbolistas, y estoy seguro de que en tu equipo hay alguno de esos, que echan la culpa a los otros. Esto, déjame decirte que lo que vas a hacer es que, bueno, ellos básicamente no van a tener futuro porque si le pilla a un equipo, eso, de alto nivel, es imposible que vayan a jugar ahí por eso, por la falta de compañerismo, ¿no? Que tienen de egoísmo. O sea, que tienen mucho egoísmo. Esto es algo que, obviamente, los jugadores quieren evitar. Así que, chicos, lo que tenéis que hacer eso es ser empáticos. O sea, si pierdes un balón, decirle a un compañero, va, va, no pasa nada, la siguiente. Ayudar a tu compañero, sobre todo. Esto es algo que hay a muchos futbolistas que se le olvidan. Y como he dicho previamente, hay muchos futbolistas, eso, que fallas y te echan la culpa. Esto, sinceramente, es algo que no tienes que hacer. No por nada, porque, al fin y al cabo, si haces esto, tu equipo no va a hacer piña. Y tú lo que tienes que pretender, y esto es que se ve, se ve bastante, es que eso, tienes que hacer piña con tu equipo. Tienes que ayudar, tienes que hacer que tu equipo sea mejor. Porque esto, al fin y al cabo, también, esto no lo sabías tú, pero lo que te va a hacer es que tengas más confianza de ti mismo. Porque al mandar, entre comillas, a decirle a tu compañero que ha fallado, oye, venga, tío, no pasa nada. Esto es lo que te va a hacer intuitivamente, es decir, mi compañero ha fallado, o sea, y yo no estoy fallando. Puedo hacer un partido mejor que él. Obviamente, siempre de la rivalidad sana. Pero, chicos, esto realmente tiene muchísimos beneficios. Más allá del equipo y demás, tiene esa mejor actuación tuya. O sea, es una cosa que es win-win. O sea, gana el equipo y ganas tú, chicos. O sea, es muy importante. Y, chicos, sinceramente, este último consejo, lo que te va a transmitir, es algo que quizá nunca antes había pensado. Sobre cómo evitar los nervios. O sea, esto es muy importante. Porque eso, hay mucha gente que dice, buah, es que me pongo nervioso todos los partidos. Y, tío, es que eso es lo normal. Porque si es algo que te importa, 100% te tienes que poner nervioso y al cabo. Pero, chicos, los nervios que desestabilizan, que por esta razón juegas peor y todo ese tipo de cosas, tío, tienes que evitar. Porque, a fin y al cabo, lo que nosotros estamos buscando aquí es que tú ves tu mejor versión, ¿vale? Y, tío, lo que tienes que hacer, sobre todo, es, uno, concentrarte. El primer paso es concentrarte. Si no te concentras, los nervios te van a comer. Y en tal que te concentres, ¿vale? O sea, te centres ahí en el juego o tal, en la situación de partido, tienes que disfrutar. Si disfrutas, le habrás ganado a esos nervios. 100%. O sea, si estás disfrutando del partido, si estás disfrutando... Mira la viña mal. Si es que siempre pongo el mismo ejemplo. La viña mal. Disfruta. Estoy seguro de que quizá en un clásico, quizá en un partido importante, pues tenga nervios, obviamente. Pero es que da la seguridad en sí mismo. Intenta disfrutar. Estar concentrado en cada duelo. Esto es lo importante. O sea, a fin y al cabo tenemos que replicar lo que hace la viña mal. Estar nervioso. Porque nervioso no es nada malo. Pero eso también disfrutar. Porque disfrutar y estar nervioso son palabras que pueden estar juntos, pero no es lo normal que estén juntos. O sea, si tú estás disfrutando, estás muy poco nervioso. Puede ser que estés nervioso, pero no estás nervioso. Así que nada, chicos. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete al canal porque sinceramente es algo que a mí me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido puedo hacer. Y nada, y darle like porque también me sirve para realizar más vídeos como estos. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!